Veo Santos, tiene tanta fama y fortuna que ya no quiere más. ¿Cómo así? El bachetero compartió con su fanaticada en Los Ángeles y ahí tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta para descubrir sus más profundos sentimientos. Hay algo que tú añores. Añorar es como, digo yo, sería como empezar a querer más. Y lo que está pasando conmigo ahora mismo es muy bonito. Yo más bien me siento bendecido y agradecido. Con su nueva novia Ivana de María, Ludvica Paleta, quien estaba nominada como mejor actriz por la película Rumbos Paralelos, llegó junto a su esposo Liliano Salinas y a ambos...